Muchas bendiciones, hermanas y hermanos, el día de hoy estamos realizando palabra, hoy jueves 4 de mayo de 2017, Palabra de los Cielos, Parábola, Tornado y Sol, Oración, Espíritu Santo, sí Señor, fortalecido en la oración del Espíritu Santo, que prácticamente quien nos mantiene cada día, nos sostiene cada día de pie. Así que hoy, amados hermanos, hermanas, la parábola Tornado y Sol, así de sencillo, quiero decirles que muchos, esta parábola consiste en lo siguiente, y que muchas personas, en ciertos lugares donde ocurren los tornados, al observar el fenómeno comienzan a temblar. Y al comenzar a temblar, sienten como de alguna manera sus piernas se vienen abajo y comienzan a desfallecer. Pero por encima de ese desfallecimiento personal, y por encima de los daños que puede ocasionar este tornado, hay que decirlo y es así, llega un punto en que esas nubes oscuras se van, y comienza a aparecer el Sol. Y cuando sale el Sol, todo lo que fue arrastrado, quedó atrás, pero abre el paso a nueva y buena semilla, para que el Sol, al iluminarla, la haga florecer, germinar y florecer. Así, amados hermanos, hermanas, como esta parábola, cada una de nosotros y nosotras, tenemos que tener claro que pueden haber momentos de dificultad, representados por tornados, donde muchos serán arrastrados. Por ello tenemos que estar cada día en oración, para comprender el momento oportuno, y al comprender el momento oportuno, saber cuándo brillará el Sol, y saber cuándo hay que tener las estrategias personales para resguardarse en medio del tornado. En este caso, en este caso podemos ver, hoy en día, como están soplando muchos vientos de guerra, pero es de sabio resguardarse para llegar al momento oportuno para salir y florecer. No todos los tiempos son de ataque ni de florecimiento. Hay tiempos en los cuales más bien hay que escuchar, inclusive escuchar al enemigo, para así poder comprender mejor el nivel de la situación y tomar las decisiones más acertadas. Hoy, amados hermanas y hermanas, vamos a hacer oración al Espíritu Santo, al Padre Celestial que nos guía cada día, fortalecidos en la luz. Hoy, Padre Celestial, le damos gracias porque sabemos que nos otorga sus alas de ángeles para existir en la tierra y alzar el vuelo. Le damos gracias, Padre Celestial, porque nos permite elevarnos por encima de los tornados, las adversidades y las desgracias. Le damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que son muchos los que intentan halarnos hacia el abismo, pero tú, con tus alas bendecidas, nos elevas y el destello de tus alas bendecidas hará que podamos elevarnos cada día más. Le damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú también nos permites encontrarnos con otros seres de luz, otros seres que también han sido bendecidos por la oración. Para ti, cada día, Padre Celestial, recibir ese intercambio de bendiciones que es necesario para nuestra vida. Le damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos por nosotros para que cada día nos permita seguir recibiendo el flujo de luz que tú nos traes a nuestras vidas y eso nos permita seguir andando por tu sendero. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos das también las herramientas para que avancemos cada día y con esas herramientas podamos hacer progresar a nuestra misma familia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú cada día también nos traes tiempo celestial para que así sintamos el impulso y poder andar cada día bajo tu bendición. Le damos gracias, Padre Celestial, porque tú también hoy, a través de esta oración, nos has otorgado la paz necesaria para que nuestros pies y nuestras piernas puedan seguir andando en el camino por nosotros. Amén. Bien, amados hermanos y hermanos, habiendo realizado la parábola del día el jueves, 4 de mayo de 2017, parábola, tornado y sol, y habiendo realizado oración, el Espíritu Santo, oración, viento celestial, así de sencillo. Le damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos esta oportunidad y a todas y todos ustedes por conectarnos cada día con esta palabra de bendición celestial. Recuerden, que para poderlo cada día con oración y parábolas celestiales desde www.elevaci.blogspot.com Bendiciones a todos. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días